Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos sean a Lara Craft Aquí en Tomb Raider obviamente y bueno como pueden ver ya les subí Lo que serían Los graficas Ya los tenemos en normal no los tengo ni en super cabron ni en ultra ni la chingada Porque el OBS no me esta dejando grabar como ven no esta la webcam No me esta dejando grabar este juego con graficas mas punch No se porque hace que el juego se trabe pero ya se ve mejor Y esa madre que esta ahi me da cosa que es eso que sera eso No se que es eso No se que es eso bandam Supongo que ya con el arco yo lo bajo o algo parecido pero pues mientras no se que pelo Bueno pues vamos a continuar Como ya saben estos capitulos igual de a media hora Hasta donde lleguemos lo guardo y despues seguiré grabando Ay wey hay un venado Aguas aguas Ay wey hay un wey ahí colgado que es eso Dios que esta pasando aqui Si es un wey colgado Pero es aqui donde consigo el arco ah wey Y unas flechitas Que? Un chingados que no wey Vamos a ver que hay por aqui Hijo de puta es por ahi? Puedo cerraro A huevo Otra vez un putazo No mame ne- No se porque pero esta Lara Croft de este juego esta bien mensa wey Pero bien mensa Mas bien es como si fuera la primera Lara Croft que existe no? Solo recuerda el entrenamiento de Rod Puede que tu tecnica y tu forma fisica sean excelentes Pero no te serviran de nada si no te concentras La concentracion es clave para usar cualquier arma Ok Ay como no me llegue Vamos a buscar algo de poder Como se utilizaba el arco? No ya ni supe wey No 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 te vayas para alla No se si yo por aqui pero ahi voy no? Alla hay algo Anoche paso otra vez El soldado Kosuke estaba de guardia en la puerta Nadie escucho nada Esta mañana ha aparecido su casco nada mas No hay ni rastro de el Ni sangre ni casquillos de balas Nada de nada Dicen que igual han sido guerrilleros chinos O incluso soldados americanos Seran idiotas No tienen ni idea de lo que esta pasando aqui Los soninos acechan Sus espiritus inquietos y malvados habitan en los antiguos lugares de la isla Nos observan Nos esperan Porque somos intrusos Todos los naufragios Las ruinas La isla entera es un cementerio Tarde o temprano los son y vendrán a por nosotros Ok Ok que loco este este pedo Ahora si saben que? Podria lanzarme a ver que era esa chingadera que estaba colgada en el arbol No? Como ven No me fijé como funciona el arco No vendra ahi? Miren aqui vienen las opciones graficas Lo ven lo tengo en calidad normal Y lo pongo en alto Que pedo? Pues estoy jugando a 30 FPS banda No se como nos vaya a ir Miren si veo que ya se empieza a laguear muy del pito Entonces si ya Lo cambio otra vez a normal Configuración de teclas Acá vamos a ver si deben de caminar a saltar Acciones Interactuar Cuerpo a cuerpo Con F Cierro de supervivencia Ya lo tenemos Chat, chat, combate A ver aqui debe estar Disparar Apuntar Disparo alternativo Botón Derecho Botón Izquierdo Chinga tu madre Con que botón? Oh también me puedo mover con las flechas No sabia De que lado llegue? Llegué de por alla no? No corre wey Vale madre Ah Oh ya 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 Típico como en casi todos los juegos Oh A ver déjame checar Ahí sigue esa madre Miren y como así me lo marca Jaja Ay padrino Ven que les digo que si era algo esa madre Parece que hay que traer esta chingadera a cada rato De Estar viendo estas madres Miren ahí hay algo Yo vi algo Yo vi algo Yo vi algo Ahí entre las rocas Digo Por ahí vi algo No igual era un reflejo nada mas No? Pero pues bueno El chiste de este juego No nada mas es agarrar y pasarlo No? Si de chingas su madre Pues voy a pasarlo y se acabo No wey Quiero buscarle todo Miren Que les digo Más pinches flechas A huevo Porque luego Yo se que luego hay pedos Con pinches weys por aqui Locos No se que madre Y aqui ya no hay pa donde Pulso Z para acercar a alejar vista Aquí ya no hay pa donde No se ve Nice 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 Allí hay algo Este Esto de los troncos Están así puestos Miren Allí hay flechas Como pitos Llegó ahí Por atrás Seguramente Ok Ok Ah que la puta madre Le por el culo wey Ok me oyó alguien o? Ah y esta otro A huevo eh Según yo Había que hacer esto No se Ni pedo Tornela Ah como Si le di la cabeza Y estamos jugando en alto Se puede jugar en ultra Todavía Osea Mucho mas cabron Ni modo Matar o morir Directo en el corazón Pues si Oh como lo va cortando Oh como lo va cortando Oh como lo va cortando Oh si lo patee Esperenme Lara No siempre vas a tener Un dispositivo moderno Para saber tu posición Si aprendes a conquistarte Con el suelo Si aprendes a conquistarte Empezamos el camino De vuelta a casa Oh Te dan sprincha Por cualquier tontería No mame Y eso Ay wey Me espanto Hijo de su puta madre Dije Dije Es un oso Y me va a romper Ta mi madre Que puta que Ah miren Con pegas De ladito Aca Y ya me la pelé Que es esto Parece una cuerda Wey No Pero es una rama Oigan Me habia saltado Unas flechas Y no se donde Wey No es para alla Por que No 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 Si es por aca Es por aca Es por aca Para alla atras Es para continuar Vamos a ver que mas encontramos No Hola Yolo No se para que sirve La experiencia Supongo que son igual Lo de los puntos De Miren aqui mas flechas Son los puntos De De habilidad Ahorita vemos eso A huevo Poco a poco Poco a poco Padrinos No puedo quitar un arbol Como en minecraft Para hacerme un hacha O algo asi Orale Y esos Esos son palomas Se quedo dorado Que pedo Jaja Miren eso Que no mas faltas tu Padrinos Si le di Que hasta chillo A ver Déjenme ver Lo de las flechas Estan alla arriba Estan alla arriba Pero como me subo Como me subo Debe haber por aqui Algun lado Por aqui me puedo subir No No puedo brincar Oh miren Por aqui Wuhuu Que es esto No entiendo Falta herramienta Necesitas una nueva herramienta Para abrir esto Si se le mete un vergazo Asi No wey No pasa nada Estan las pinches flechas Osea Para que vean que Oye huevos No mames Donde esta el pinche Miren Conequito doble No Que mala Ponteria Miren Aquí me encontre Que bolas Ah Que pedo Ah Son varios Entonces No Ya Quédense Donde esta Ahí esta el otro No puedo correr Talia quisiera correr Chido Acá full Y no Ahora vamos a ver Lo de los puntos De habilidad Configuración de teclas Esquivar Rodar Correr En multijugador Mayúscula Saltar Oh Caminar con control Ok Eso ya lo habéis visto Interactuar Cuerpo a cuerpo En centro de supervivencia En multijugador Zoom Pulsar para hablar Ok Disparar Apuntar Disparo Alternativo Barra espaciadora Selecciona el siguiente Arma Arco Arma principal Pero aquí miren Aquí también Pistola Escopeta Fusil Ok ¿Dónde estaban Los puntos de habilidad Es que no me fijé Va a tener que hacer Hasta la próxima vez Que suba de nivel Porque yo creo que Igual y no es de un punto ¿No? Ahora vamos a ver ¿Para dónde era? Payaso ¿Por aquí o por acá? ¿Eso allá arriba? Ah Que pachita No sé si es por este lado Donde me habías ido Por aquí O es hasta allá A ver Vamos para acá Oh 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 Veo algo ahí brilloso Veo algo ahí brilloso Ok Ok A ver A lo mejor por eso Aquí no había ya camino Porque hay algo ahí Ah Órale Mira Que loco Y ahí hay otra cosa Una especie de contenedor ¿Quién ha dejado esto? Contenedor Pero decía GPS Oh Si es por aquí Güey Ah si es por aquí Vale ya Traje la comida Supongo que hay que cocinarla Habilidades Gasta puntas de habilidad En el menú habilidad Para mejorar tus aptitudes Fíjense que esto yo no Yo no me acordaba ¿Eh? Incinto animal Superviviente Consigue recompensas Adicionales Saquea cadáveres De animales Y suministros De comida Oh Recuperación De restos Mejorada Busca En el fondo En las cajas De suministros Para encontrar Estos Órale Miren Este está muy bueno Coleccionista De huertos Consigue Restos Si sacas Municiosamente Cadáveres De animales Recuperación De flechas Esto está Más que Pro Pero dice Ah no Pensé que estaba Acá Otro Pero Tengo Uno Saqueo Conseguirás Munición adicional Al descubrir Los bolsillos Ocultos De los enemigos Ah Si está Cerrado Ese Que Que dice aquí Agilidad Escalador Aumenta tus habilidades De escalada Para atravesar El entorno Más rápido Y resistir Los daños Al caer Este está Muy Perrísimamente Bueno Orientación A la potencia Aunque está Está cerrada Va Si Este también Pero déjame ver ¿Qué era esto? Me siento Animales O sea Bien Para ver Animales De encontrar A ver Esto de Recuperar Flechas Saquea Un enemigo Un animal Que hayas Matado Vamos A ponerle Ese Mientras Más flechas Tengamos Banda Yo creo Que es Más Que suficiente ¿Ya? ¿Qué es esto? Cazadora Cazadora Ok Superviviente Ah O sea No Memes O sea También estos son Otros Wey Chinga Con Abre Superviviente Cazadora Ok Superviviente Mejorada Ok Habilidades Si Son las habilidades Para Ah Ok Ok Página Dos Ok Ya Ya Entiendo Cresta Resguardada Habilidades Mercatografía Con tus habilidades Ah 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 Habla Conrad Rod Capitán De Lentura Hemos naufragado En una isla Dentro del Triángulo Del Dragón Rod Estás vivo Tranquila Tranquila Estás bien ¿Qué ha pasado? Pues dos Tres Recuerdo la playa Luego me desmayé Y desperté En una cueva Había un tipo No mames ¿Vieron eso? Pinche pedacito De carne Para matar Un animalote De esos Nah ¿Estás a salvo? Ha sido horrible Todo esto Es culpa Mía Es culpa Mía Escúchame Antes de abandonar El Enturan Sentí un SOS Espero que alguien Lo reciba He hablado con el resto Vamos a reunirnos En mi posición Por favor Ven a por mí A por mí Tengo que quedarme aquí Puedes hacerlo Lara ¿Te acuerdas Cuando escalamos El Snowden? ¿El qué? ¿Viste que la clave Gira No pararse Seguir adelante Busca la manera De subir la montaña Por las ruidas Deja encendida la radio Vale ¿Cómo empiezo? Vale Soy Lara Croft Arqueóloga del Endurance Y he naufragado En una isla Del Triángulo del Dragón Al este De Japón Este lugar Es increíble Ok Diarios de Lara Muy bien ¿Y ahora qué pedo? Vámonos Pues ¿Cuántas flechas traigo? 14 No mami Ya a mí se me hacía Que traíamos más ¿Eh? Chinga Ay la vi muy rara Esa roquita Estúpidos pájaros Nos hubiera matado ¿Ah? Oh Está abierto ya Hola Fíjense que no me acuerdo De muchas cosas La neta Qué chingonas gráficas Ahora se ve poca madre El juego ¿Eh? Se ve chido Pero se está calentando Mi computadora Neta De mete a la chingada Maldita sea Se está viendo Bien cabrón el pedo Dejarte caer Para bajar por la escalera Ah Es que Una cosa es mayúsculas Y otra cosa es shift Ahí se equivocaron Para que veas Si quieres saltito No Ahí está roto Oh Otra vez Shift ¿Qué son estas marcas? No hay nada por aquí Ahí hay un letrero ¿Ya vieron? No hay nada aquí ¿Eh? Está calentando mi compu Que la neta Está cabrón Está aguantando Las gráficas Chido ¿No? O sea Imaginándose ¿Qué estoy haciendo? Imaginándose También banda Que tengo una buena Computadora Tengo una computadora Gamer ¿Eh? O sea No es cualquier Chingadera la que tengo Wey Imagínense Dios Esto es de locos No one Lives Ok Es para aprender Déjenme ver Si no hay nada más Aquí hay una caja Ahí hay otra cosa ¿Y así lo dejan en la mesa? ¡Ja! Pinche Un oni ¡Ah! ¡Qué chingón está! Velitas Manos Un como sol Ah Esta es la herramienta Que merecían ¿Se acuerdan? De veras Que ya no tengo La La caja De ahí atrás Se me olvidó Ah Que la chingada Hay que dejarla apretada Y se me olvida Aguas Aguas Este pa' atrás Este pa' atrás No A la madre Que es todo Este descagadero Wey Oh mames Espérame Déjame checar algo ¿Aquí no hay nada? No Ahí está la nueva herramienta Padrino Con ganas Padrina Pico nueva herramienta Del mal Ahí la vamos a probar en la puerta Supongo Y era Era un Una mamada Wey Esto era Un tocadiscos Wey Yo pensé que era algo que un templo Algo acá bien loco Repetidamente Ahí está Y ahora acá Supongo que lo mismo Repetidamente Ahí está Ok Por aquí Aguas 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 Ok Para prender Que loco Este pedo Es como de la Como de la Primera guerra mundial O segunda No recuerdo Creo que es la primera No Si es la primera Pero la segunda fue en Pearl Harbor Oh no Entonces la No La primera es la de Hitler La segunda es la de Pearl Harbor Por la de la segunda guerra mundial Es o no Mantener pulsado Mayus Para recoger Ok ¿Has entendido? Entendido Hemos hecho fuego Busca el humo Ok Tu pinche arcote No se va a ver No se va a ver No mames Que valió pita Hacer marla El descagadero Lo has conseguido Sam Ah Son los cuartes Sorpresa Tranquilo No mames Perdona si te he asustado Este lugar pone de los nervios A cualquiera Acabamos de hablar Con tu tripulación Están de camino Pues no está tan buenota Como la solían poner Pero pues no se ve mal ¿No? Era lo menos ¿Qué podía hacer? Ah Mis modales Perdona Soy Matías Salúdalo Pues no pasa nada Me temo que no estoy hecho Para la vida salvaje Yo me di cuenta Carmel Estás agotada Siéntate Si Sam Me estaba hablando De la reina de un sol Si Himiko ¿Puedes contarte más? Siento curiosidad Bueno Aunque no lo creas Se puede decir Que hace dos mil años La reina Himiko Controlaba todo Japón Le encanta contar esta historia Himiko Era hermosa Enigmática Pero también despiadada Más mal Está sexy La leyenda Dice que tenía poderes chamánicos Y en este punto Suelo desconectado Bueno Siempre hay algo de realidad En los mitos Comandaba un ejército De guerreros samurái La guardia de la tormenta Que acababan con todos Los que se atrevían A enfrentarse a ellos Dicen que Himiko Manejaba a su antojo La salida del sol Y todo lo que sus rayos Tocaban Desde las montañas Hasta allén de los mares Que loco No te duermas Porque te toca a Bill Vergas Pero esto no me acuerdo ¿Cuándo? Mira Mira que pedo Puta Le pasa todo Pobre Lara Oh mames Le pasa todo Que mal pedo Lo bueno es que no tiene picos Esa madre Ok Lobitos Buena onda ¿Puedo utilizar esa madre? No ¿Puedo utilizar esa madre? Kinga tu madre Wey El que sigue Y que sigue putos Toma Perro Hay más culeros No manches En el mero corazón ¿Vieron? En el mero corazón ¿Vieron? Suelta Suelta Oh tenía como un seguro Me alegro de verte Pajarito Y yo de que estés aquí ¿Sam está contigo? Estaba contigo Estaba aquí Con ese tipo Matías Me he desmayado Y al despertarme Ya no he estado No teníais que haberos ido por ahí Debemos encontrarla Eh ¿Y qué hay de Rob? Vale Dividámonos Que alguien vaya con Lara A ver a Rob Y el resto Nos disfarsamos Para buscar a Sam Yo voy con ella No No Voy ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago Pero me las apañaré Y con Rob Vamos a buscar a Sam Se ve medio sospechoso Ese pinche guarito ¿No? La neta ¿Te encuentras bien? Sí Yo Quizá necesito descansar unos minutos Un cheguarito bien sospechoso Siéntate aquí Veré Que hay más adelante Vale No No Si es bien diferente El pedo Banda A ver algo que no sé A ver aguanten No disponible Y no disponible Pero sonarás Lo de las pinches habilidades Pues bueno Banda Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Espero que les esté gustando La campaña de Lara Croft Como se debe Buscando todos los secretos Y osmeando todo Lo que se pueda Porque supongo Porque supongo que De eso se trata Este pedo Tomb Raider Digo Desde el comienzo De los Tomb Raiders Siempre hay cosas ocultas Que uno va descubriendo O se va dando cuenta Y yo creo que Es algo Muy chido Tanto para mí Como para todos Que vayamos descubriendo Este tipo de cosas ¿No? Pues bueno Van Dürries Nos vemos en el siguiente episodio De Tomb Raider Nos vemos Hasta la próxima Bye bye